Hola a todos, soy el profesor Luis, formador de nivel de IPEP Calimaya. Encantado de poder dirigir este video a todos y a todas nuestras alumnas y alumnos de los grupos de cuarto año. Esos grupos siempre muy divertidos, muy inteligentes y realmente muy creativos como podrán reconocerse todos ustedes en esto que digo. Y bueno, el día de hoy me toca a mí dirigirles este video que prácticamente además de poder compartir en sí una actividad a hacer, pues involucra muchas cosas más. La actividad se llama Algún de Recuerdos, ya todos ustedes se podrán hacer alguna idea de qué se trata de esto. Pero bueno, antes de poder empezar a mí siempre me gusta hacer dos preguntas, tres a veces cuatro, pero el día de hoy son solamente dos preguntas muy importantes para poder hacer esta actividad de la mejor manera. Estoy seguro que todos podríamos hacerla sin necesidad de preguntarnos esto, pero no sería igual de divertido ni de valioso realmente hacerlo sin poderlo cuestionar primero. La primera pregunta es que también te conoces a ti mismo. Seguramente te has hecho esta pregunta antes o te la han hecho en algún otro momento. Si es que no, bueno, este es un buen momento para podernoslo hacer. Y parece sencillo, ¿no? O a lo mejor parece muy difícil, pero no importa. Mira, lo importante de poder hacer esta actividad es que vamos a poder responder o tratar de responder un poquito más a esta pregunta. Siempre es muy importante que nos convoca siempre, ¿no? A hacernos a nosotros mismos. Y la segunda pregunta que también es muy importante que hagamos el día de hoy es que también conoces a tus papás o a tus hermanos. Esas personas con las que el día de hoy estás pasando más tiempo. No sé si ya te diste cuenta de la oportunidad que tienes, de este privilegio, ¿no? Que de alguna manera tenemos todos al poder compartir estos momentos más unidos, más que nunca diría yo, ¿no? Y bueno, pues también parece una pregunta sencilla o quizás también muy difícil, pero espero que la podamos responder el día de hoy. Y para ello, como les decía, pues tenemos una actividad muy valiosa que se llama Álbum de Recuerdos. Entonces, lo único que necesitas es una hoja blanca, necesitas también algunas fotografías de tu infancia y mucha creatividad como siempre, ¿no? Yo sé que a todos ustedes se les da mucho esto y, bueno, pedirte, ¿no? Que este no sea un día en el que no esté presente esa creatividad, esa inteligencia y sobre todo, ¿no? Esa sonrisa que siempre caracteriza a estos grupos tan divertidos. Y bueno, pues una vez que ya tengas todos estos materiales y que ya hayas reflexionado sobre estas dos preguntas que te he mencionado al inicio, pues pédate que empecemos. Importante que involucres a tus papás o a tus hermanos, que estén todos unidos para poder hacer esta actividad, cada uno que haga su Álbum de Recuerdos. Y bueno, te explico, yo he ocupado para esto un pizarrón, el que ves detrás mío, lo he dividido en dos partes, de igual forma tú tendrías que dividir tu hoja en dos partes. De un lado vas a pegar las fotografías de tu infancia, esas que consideres muy importantes, muy valiosas, las que consideres también, pues que puedes ocupar para esta actividad y que te van a ayudar a describirte un poquito más, ¿no? Porque al final de cuentas todos tenemos una historia y esa historia, pues nos sigue, ¿no? Y espero obviamente que podamos conocerla todos a partir de tus evidencias, las que nos vas a compartir. Y bueno, como les decía, una vez que está dividido y que hemos pegado las fotografías en uno de estos lados, el otro lado vamos a tener que anotar una descripción sobre ese momento, sobre qué te caracterizaba en ese momento, cómo te sentías. Toda esa información que tú nos puedas dar y que venga producto obviamente de mirar esas fotografías va a ser muy valioso para nosotros. Entonces, pues invitarte, ¿no? Que podamos reflexionar sobre ello, ver que también nos conocemos, ¿no? Y el segundo paso que es de verdad, me parece todavía la parte también más divertida de todo esto, es compartirlo con tus familiares, ahí mismo en tu hogar y que ellos mismos te lo compartan a ti. Imagínate qué cosas podemos descubrir. Yo siempre le digo a mis grupos que es como si fuéramos como científicos. Entonces, veamos qué hallazgos tú puedes encontrar en eso que tenemos a la mano. Veamos qué recuerdos son valiosos para ti, qué recuerdos son valiosos para tus papás. Imagínate qué cosas ellos no conocen de ti, qué cosas tú no conoces de ellos. Y, pues, en último punto, pues pedir también que nos lo compartas para que nosotros también veamos esos hallazgos, veamos qué cosas no conocemos de ti. Recuerda que siempre es importante, siempre es muy divertido trabajar con nosotros mismos. Es el recurso más valioso que tenemos todos. Y, bueno, pues, agradecerte, ¿no?, que estés aquí, que estés escuchando este mensaje, que tengas la mejor de las disposiciones para poder llevar a cabo estas actividades que espero que sean muy divertidas, que nos saquen un poquito de la rutina, que nos pongan de buenas, que nos tramitas también todas esas emociones tan positivas que siempre tienes. Y, bueno, pues, nuevamente, ¿no?, agradecerte que estés aquí. Y te envío un abrazo muy afectuoso a todos y a todas ustedes, pedirles obviamente que sigamos en contacto y decirles que les abrazo a la distancia. Que estén muy bien todos.